Buenos días chicos, miren, son las... van a ser las 7 de la mañana y se ven nubes muy oscuras. Irónicamente me siento como en Managua, un tráfico terrible, muchos buses, mucho humo, mucha contaminación, pero es normal en las ciudades grandes. Quiero aclarar algo el día de ayer, al final me había confundido entre el cuerpo benemérito de bomberos municipales y el benemérito cuerpo voluntario. Y ahora pues estoy en la avenida Roosevelt, no sé realmente cómo es que se llama esta avenida, hace antiguo, pero el tráfico es brutal. Así que aquí iniciamos el día en el que llegamos a nuestro destino, si Dios lo permite y llegamos a nuestro salvo y podemos concretarlo. Así que nos esperemos más pues, vámonos para Antigua. Estamos como a unos 6 kilómetros del empalme de San Lucas creo que se llama, pero es tan rica la subida, el problema es que cuando te pegue el viento está súper helado, súper súper helado, entonces te hiela el pecho y la espalda, horrible. Pero las subidas están bien ricas, porque ya estamos subiendo, ahí ya eso es lo que te va calentando un poco. Así que ya, vamos a seguir. Me acabo de detener en la carretera y estoy con un cicloviajero de España, ¿cuál es tu nombre? Martín. Martín, y pues me está diciendo que me dio una buena noticia, faltan como unos 2 kilómetros ahí dando vueltas, subiendo y después para abajo, así que vamos a llegar temprano a Antigua. Y me dijo de que se ha cruzado Nicaragua ya, en bicicleta él también. Y que, pues, qué feliz encontrarme a alguien en la calle, porque casi no pasa. Sí, aunque ahora esté viajando en carro, porque voy a una reunión de trabajo, de hecho ya creo que voy a ir a hablar de todo esto, pero no lo subas a Facebook. Ok, ok, ok. Y nada, pero te vi, iba del otro lado y te voy a saludar aquí al compañero, siempre es bueno, nunca sabe cuándo se necesita, soy consciente de ello. Y ahorita la noticia que me diste es excelente. Sí, no, además una buena bajada. Qué bueno, así que, vas a disfrutarlo ahora. Sí, excelente. Sí, sí, sí. Bueno, saludo. Salud. Creo que ya llegamos a la parte de la cima porque ahora se siente más plano y como con bajada. Vamos a buscar dónde desayunar, porque llevo mucha hambre. Bueno, resulta que ya estoy acá, ya pedí como dosadillas y unas papitas y un postre. Vamos a darle el gusto bueno. Y qué rico el agua. Lo hice y la tengo ahí a ver. Ya salimos de comer, riquísimo. Ahora estamos como a unos 12 kilómetros de Antigua. Super emocionado. Vámonos. Wow, chicos. Estamos llegando. Estamos llegando. Wow. Sí. Hemos logrado nuestro objetivo. Estamos llegando a Antigua. Estamos llegando a nuestro destino. Qué feliz me siento. Qué feliz me siento. Qué feliz me siento. Wow. Miren eso. Quiero llorar. Wow. Tanto dolor y sacrificio. Tanto estrés. Tanto alegría. Tantas cosas que conocí. Wow. Les quería decir algo. Creo que estas calles son de Antigua. Ya llegamos. Mira. El inicio de la ciudad. Empedrado. Y muchos carros. Pocas bicis. Pero feliz. 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 Ahora voy a buscar el centro. Conocer un poquito. Muy feliz. Así que. Me siento súper realizado. Súper orgulloso de mí mismo. Y de cada una de las personas que me ayudó. Así que ahora toca disfrutar de esta hermosa ciudad. Y de cada una de las personas que me ayudó. El parque cistero de Antigua. Sí. Y en pasado. Sí. Y en pasado. Sí. Y en pasado. Sí. Y en pasado. Gracias por ver el video.